Muchas gracias. ¿Listo? Hay un grupo que tiene dos estudiantes, no sé si podría unirme, profesor. Ya, ya van desertando, ya, pueden juntarse. ¿Quién habló? Dulanto. ¿Quién habló? Dulanto. Ya, a ver, no quise decir cuál de ustedes me había hablado, pero a ver, aprovechando Dulanto, eso, traten de hablar, sobre todo los que vienen de provincia, o los que están en provincia, traten de hablar como Dulanto, ya, así rápido, así. No canten, a mí no me gusta que me canten cuando me hablen, ya, ni alarguen las palabras, ya, tienen que hablar así, como Dulanto, ya, si ustedes hablan de esa manera, sus padres van a estar orgullosos, va a parecer que ya estuvieron en Lima, ya, y eso lo va a distinguir frente al resto. Ya, a ver, otra pregunta, listo, me conecto.